La infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, hemos priorizado 12 sedes de colegios rurales en el Departamento de Arauca. De estos 12 proyectos, 3 son obras ya terminadas en los municipios de Arauca, Fortul y Tame. Otras 7 obras estarán en etapa ya de obra, una en Arauca, dos en Arauquita, una en Fortul, dos en Saravena y una en Tame. En total serán beneficiados 4.100 estudiantes con aulas renovadas, cambios de cubiertas, sistema eléctrico, baños, comedores y cocinas. Por otra parte, el Ministerio de Educación, en alianza con la Gobernación de Arauca, avanza en el plan de construcción y ampliación de tres colegios en el Departamento. La institución educativa Gustavo Villa Díaz en Arauca y las instituciones educativas Gabriel García Márquez y Pedro Nel Jiménez en Arauquita. Hoy, los dos primeros colegios ya son obras terminadas y están beneficiando a más de 1.700 estudiantes. El colegio restante se encuentra en trámite de licencia para iniciar pronto su construcción. Con más espacios para aprender, seguimos construyendo equidad en la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!